Bueno, comenzamos con las entrevistas y abordar la temática de esta semana, de la mujer, del mes de la mujer, como es el mes de marzo. Y en este caso recibo a Gabriela Terminiel, y ella es psicóloga, es empresaria, una mujer que, como diría mi mamá, empezó de abajo, empezó trabajando, empezamos todas, muchas, luchó para tener su hogar, su casa, y desde ahí hasta hoy, hoy es líder de una organización social, y no solo eso, sino que es la primera y la única mujer que integra el directorio de bolsas y mercados de Argentina. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una carrera resumida en, nada, en 15 segundos, una carrera interesante y una carrera en la cual siempre trabajaste por esto, por esto que hoy queremos las mujeres, que es tener nuestro lugar, no en base a la competencia descarnada con el hombre, sino que obtenerlo de la misma manera y con las mismas oportunidades que el hombre, ¿no es cierto? Sí, exactamente, esa es la lucha, eso es lo que queremos, queremos igualdad de oportunidades. Las mujeres estamos muy formadas, muy calificadas, y lo que necesitamos es estar en las mesas de decisión, y ahí es donde faltamos, y ahí están los números que realmente son muy poco significativos en función de lo que debería ser, ¿no? Bueno, por eso la idea de comenzar estas entrevistas y este espacio es hablar de género y trabajo, de mujer y trabajo, la mujer en puestos de decisión, la mujer, bueno, ahora lo vamos a ir hablando con Gabriela. Si te parece, sé, porque vos me contaste, que hubo algunos estudios recientes en nuestro país respecto justamente de eso, de la participación de las mujeres en puestos de decisión. Sí, hay un estudio de la Comisión Nacional de Valores del año pasado, que da cuenta de que hay solamente un 10%, 10,4% de mujeres en directorios de las empresas cotizantes. Si hablamos a nivel global, hay un número que va decreciendo, y esto es lo paradójico. Sí, sí. El tema está cada vez más en agenda a nivel mundial, sin embargo, el número de mujeres CEOs de las 500 empresas Fortune va decreciendo, hace dos años era 5%, ahora es 3,5%. Algo que no nos imaginaríamos. Increíble. Eso es lo paradójico, y creo que eso es importante traerlo, porque como se escuchan muchas voces, afortunadamente hay muchos movimientos, el tema está en agenda, les interesa a los gobiernos, les interesa a las empresas. Nos interesa a las mujeres. Nos interesa a las mujeres, a la sociedad, a la economía para crecer. Sin embargo, los números van decreciendo. A pesar de todo. Con lo cual hay mucho camino por recorrer todavía, mucho, y hay mucho por hacer. Yo siempre trato, cuando hablo con las mujeres más jóvenes en las empresas, trato de llevar un mensaje para la acción, ¿no? Proactivo. Sabemos que hay una situación que incluso el Foro Económico Mundial dice que van a pasar 200 años para llegar a la igualdad de género, para cerrar las brechas. Sí. Por supuesto, nosotros no podemos esperar, nadie puede esperar 200 años. No, no lo vamos a ver seguramente. Con lo cual hay que hacer cosas diferentes. Hay que encarar las carreras profesionales. Yo estoy hablando específicamente de gente que está trabajando en empresas. Creo que hay momentos del ciclo vital femenino que hay que aprovechar, que son esos primeros 10 años, porque está comprobado también por estudios que las mujeres empiezan a dejar, a aflojar en sus carreras en los momentos de 30, 35 años cuando piensan en su maternidad, en su proyecto de familia. Hoy, por supuesto, cada una elegirá lo que quiere, pero la gran mayoría busca formar una familia y lo que dan cuenta los números es que ahí es donde se produce ese bache, que después es muy difícil remontarlo. Remontarlo. Muy difícil. Entonces, hay cosas que se pueden hacer antes de ese momento del ciclo vital y quienes toman conciencia de esto, vos te das cuenta que después llegan fortalecidas a ese momento y cuando llegan afianzadas profesionalmente y económicamente, ya no hacen esa ecuación, me conviene, no me conviene, sino que siguen. Porque ya están armadas. Exacto. Entonces, a mí me gusta... ¿Cuáles son esas cosas que se pueden hacer, por ejemplo? Y, por ejemplo, hay algo que las mujeres no hacen habitualmente, que es destinar un tiempo importante en la carrera fuera de la empresa. Yo, hace un tiempo, escribí una nota que decía, el 60% de la carrera corporativa se hace afuera de la empresa. Me dijeron, ¿cómo 60%? Claro, depende del momento en el que estás. En los primeros años, cuando vos querés acceder a un mando medio, vos tenés que meter mucha, mucha energía en la capacitación técnica, en hacerte experta. Sin embargo, después hay un montón de aspectos que tienen que ver con los vínculos que generás. Con las redes. Con las redes. Exacto. Los lugares en donde estás. Pero no las redes. Las redes no se construyen desde adentro de la empresa. Tenés que estar. Tenés que estar en entidades, en cámaras, en foros. Hoy hay muchas entidades como UIA, IDEA, muchas AMCHAM, que tienen su grupo joven. Pero vos ahí ves varones, es bastante frecuente ver al varón joven ya metido en eso y viendo, porque ahí es donde aprendés. La mujer que empieza a construir poder, y no nos asustemos de esto, porque muchas veces las mujeres escuchan la palabra poder y como que... Y lo asociamos con, hoy por hoy, encima, con todas las cosas que vemos, parece que asociamos poder con corrupción, pero no tiene nada que ver. Exacto. Para estar sentada en una mesa de decisión tenés que tener poder. Seguro. Y tenés que construirlo de joven. Y se construyen estos espacios, no se construye adentro del box de la oficina. Claro. O sea, hay una gran parte que vos adquirís dentro de tu empresa, visibilidad interna es importante para que tengas promociones, para que te puedan ver tu trabajo. Pero si vos no salís y no armás tu marca propia afuera, y hoy con el tipo de carreras que no son como hace 20 años, que estabas 20, 30 años en una empresa, te jubilabas y eso era lo correcto. Sí, sí. Hoy son saltos de 4 o 5 años, con lo cual tenés que tener una identidad propia más allá de la empresa donde trabajes. Y estas son cosas que a veces las mujeres están 10, 15 años en una empresa, salen de ahí y están como casadas a esa empresa. Sí, sí. Porque no fueron. Y una de las cosas que siempre se dicen, que también es lógico, no tengo tiempo, no tengo tiempo para ir después de, yo quiero ir a casa porque tengo mis chicos o porque quiero ir al gimnasio. O lo que fuere. Entonces, también saber aprovechar esas 8 horas que uno va a destinar al trabajo en forma más eficiente. Porque la empresa cuando entiende que estás trabajando también para la empresa, cuando vas a un foro, cuando vas a una cámara, cuando vas a una entidad, cuando vas a una entrevista de radio. Si bien luego te llevarás tu identidad propia, en el mientras tanto sos la empresa. Exacto. En el mientras tanto sos la empresa y vas a conseguir beneficios para la empresa, vas a conseguir negocios probablemente para la empresa. Y vas a ir formándote, vas a observar. Y por otra parte vas a demostrar, porque lamentablemente todavía las mujeres tenemos que demostrar, vas a demostrar que tenés la misma capacidad, ni más ni menos, la misma de conseguir un negocio de repente, si va Gabriela o si va un hombre. Claro, pero si nunca lo hiciste y llegás a los 35, 40 años no habiendo tenido este training, ni en esta experiencia, después es muy difícil sentarse a la mesa. Porque es más fácil cuando sos muy joven, cometer errores, hacer cosas que nadie quiere hacer. Y por ahí está, no importa si cometes errores. Exacto, pero a cierta edad ya es más difícil. Entonces, bueno, son esas cosas que a veces vos se lo decís a... O, por ejemplo, otra de las cosas importantes es que las mujeres se animen a salir de la carrera que eligieron originalmente. Vos vas a ver a una mujer que le gusta el tema de recursos humanos, estudió recursos humanos, hace un posgrado en lo mismo y se pone su propio techo. O sea, la persona que quiere gestionar, que quiere liderar, tiene que abrir su abanico. Yo hace poco estuve en una universidad hablando de los MBA. Yo tengo un MBA, yo soy psicóloga, pero estudié un máster en la administración de empresas. Es decir, por eso todo ese camino, digamos, ¿no? Exacto, que me abrió muchas puertas. Y no por el contenido del máster, sino por la diversidad. O sea, yo me abrí de lo que fue la psicología, que prácticamente no la ejercí, que fue una carrera de grado que hice de joven. Pero vos ves muy pocas mujeres en esos másters. Las ves más en otro tipo de estudios donde ya como que carreras sí lo se llaman. Todavía hay carreras que son etiquetadas para mujeres. Exacto. Todavía hay. Exacto. Todavía ahí hay un camino muy largo para recorrer. Gabriela, y con respecto al tema de los cupos, porque uno dice, ay, bueno, no sirve que nos obliguen. ¿Sirve o no sirve? Mirá, para mí son fundamentales. Pensá en la parte en el sector público. Si no hubiésemos tenido la ley de cupos, hoy no tendríamos el porcentaje de mujeres que tenemos. Sin duda. Bueno, lo mismo pasa en el sector privado. Para mí hay una gran confusión cuando se mete el tema del mérito. Hoy, si me permitís, comento que estuve en un desayuno con Susana Malcorra y salió el tema de los cupos. Y ella dice, las mujeres pensamos que el mérito, el mérito, y yo les digo, señora, que el mérito es importante, pero no es suficiente. Claro. Y si seguimos así, vamos a seguir con estos números. El cupo fuerza la presencia de mujeres. Entonces, eso no quita que no tenga que tener mérito, que no tenga que estar calificada. Yo creo que el que te dice eso, el cupo es contrario al mérito, me parece que es más una excusa que otra cosa. El cupo es necesario. Es necesario. Hay que trabajar los gopes. Donde se impuso, por decirlo de alguna manera, funcionó. Mirá, justamente con Susana Malcorra, ella decía, una mujer en un directorio de 10, 12 personas no es diversidad. Por lo menos tiene que haber un 33%. Entonces, para que realmente haya diversidad de género, tenés que tener una representación importante. Bueno, es lo que está pasando entonces en bolsas y mercados argentinos, porque sos la única entre cuántos. 14, en entre 14. Pero bueno, es un paso. Es un paso, es un paso. Es un paso muy importante y agradezco también que me hayan ofrecido este espacio, porque podrían no haberme lo ofrecido. No, podrían no verlo, porque de hecho no estabas. Exacto. Ni vos ni otra. Y también, algo que es importante, asumir el desafío de que uno no va a tener el 100% de la preparación, porque eso también es muy femenino. Claro, a eso iba a apuntar. Cuando hablamos y cuando estábamos preparando esta charla, hablábamos de la famosa zona de confort. Digo, ¿es fácil estar entre 14 hombres? Es un desafío. Es un desafío. Grande. Digo, porque yo me acuerdo que ese día que charlamos vos me decías, hay muchas mujeres que no se animan. Sí. Entonces, hay un, por supuesto que hay techos impuestos en muchos lugares, pero también hay mujeres que tienen como temor. Sí, o que sienten que siempre les falta algo. Claro. No hay mejor universidad que la... Que la ser. Exacto. Que estar sentado, que escuchar, que ver, porque uno también va demitificando cosas que piensan que son de una forma y cuando estás en el lugar ves que no son así, tenés que estar dispuesta a aprender, a aprender todo lo que no sabés. Vuelvo a Susana porque me gustó y dice, cuando yo pasé de IBM a Telecom, decía, estaba con una incertidumbre grande, pero yo sabía que estaba dispuesta a aprender todo lo que... Y esa actitud es la que siempre te va a impulsar, te va a llevar adelante. No vamos a estar 100% preparados, porque siempre aparecen cosas. Pero bueno, la actitud y el desafío. Saber que, bueno, hay momentos en que vas a estar incómoda probablemente. Bueno, y por último quiero que quizás hablándole a la cámara directamente, Gaby, ¿qué le dirías o qué le propondrías a muchas mujeres de nuestra edad que a lo mejor nos están viendo o nos están escuchando o tienen la posibilidad de pasar por este video, que por diferentes motivos están ajenas a todo esto? Porque, bueno, a lo mejor no son parte de una compañía, porque no trabajan, porque están en su casa, por un montón de cosas, están ajenas a este movimiento y en algún punto o no les interesa o no se sienten estimuladas o no creen que sea necesario mover a las mujeres. Hablemosle a las chicas de nuestra edad. A las chicas de nuestra edad. Bueno, yo soy bastante compasiva con... porque no todos vivimos la misma realidad. No, eso estoy seguro. Yo empecé a trabajar a los 18 años, yo no tenía posibilidades. Sí. Y después en mi matrimonio tuve que remar igual que mi marido. O sea, éramos los dos... Y no hubo elección. Exacto. Entonces, es más fácil cuando no hay elección. Yo nunca tuve la posibilidad de decir, me relajo. Ahora, estamos en un proceso de transición tomando conciencia. Hay muchas desigualdades, hay violencias que no se registran todavía, como por ejemplo, tipos de violencia económica, las mujeres que no tienen autonomía económica seguramente sufren violencia económica, pero no la registran porque la tienen naturalizada, porque era así, porque la cultura era así. Todo esto, estas voces que se están alzando, están generando despertares. Y creo que cada una, desde su pequeño espacio, sea laboral, hay muchos foros donde hoy las mujeres quieren estar, escuchar lo que le pasa a una colega o a otra mujer y se empiezan a sentir identificadas. La verdad que estamos viviendo un momento histórico de transición. Sin ninguna duda. Pero nos falta muchísimo. Con lo cual, lo que le diría es que estén más alertas y más abiertas a registrar todo eso que quizás lo tenemos tan incorporado, tan naturalizado por la cultura que todavía no lo estamos viendo. Pero creo que estamos en el camino, que estamos, como todo, de pronto nos vamos para un lado, o nos vamos para el otro, pero justamente las mujeres de nuestra edad lo tenemos aún más naturalizado, porque nosotros lo tomamos con la leche de, como decía Serrat, con la leche templada y en cada canción. Entonces lo tomamos así y es más difícil que tu nieta o que mi nieto, seguramente que lo van a tener muy incorporado. Entonces creo que tenemos que tenernos también un poco de compasión para ir transitando este camino. Muchísimas gracias, Gabriela. Un placer realmente haber comenzado esta temática con vos. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Gabriela Terminieli. Esta es la primera edición de Unirse en este formato. Yo los invito a que nos sigan en las redes, por supuesto, de la radio y en las redes de Unirse, en el espacio de YouTube, en nuestra página, en Facebook, porque va a haber mucho más y de lo bueno, les aseguro. Mi nombre es Alejandra Sigliano y les agradezco que estén ahí. Gracias. 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 Gracias.